La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de un amparo otorgado a un indígena de Oaxaca, quien demandó al presidente de México Enrique Peña Nieto por haber omitido su obligación de traducir a la lengua mije la exposición de motivos y la reforma constitucional del 2001 sobre derechos y cultura indígena. De manera unánime, los ministros de la Suprema Corte ordenaron al presidente de la República que por conducto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cumpla la obligación de disponer la traducción del texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto de la reforma constitucional además de que deberá difundirlo en las comunidades indígenas en las que se habla dicha lengua. Serafín Reyes López, quien presentó el recurso 192-2016, argumentó que en el gobierno federal se había obligado a traducir a las lenguas indígenas el contenido de la reforma la cual tuvo como propósito establecer que México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes y que su mayor riqueza es la diversidad cultural. El indígena oaxaqueño señaló que si la reforma tuvo como propósito la inserción plena de los pueblos indígenas el documento no se tradujo a la lengua mije, lo que resulta una violación a los derechos constitucionales de la comunidad. La disposición federal pretende garantizar que las comunidades indígenas sean sujetas de su propio desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país. Con información de MVM Televisión.